Dos espías en Caracas es una novela de ficción ambientada en la era de Hugo Chávez, pero que se convirtió en una suerte de liberación de esas informaciones confidenciales que no pudieron ser confirmadas por Moisés Naín, su autor, pero que hacían vibrar su instinto periodístico. Esta novela es un thriller de espías, es una historia de espionaje, es la historia de un hombre y una mujer que no se conocen, no saben quiénes son, pero ella es enviada de la CIA y es la jefe de la CIA en Venezuela y él es el jefe de la inteligencia cubana del G2 en Venezuela. Ambos tienen como misión el contener, neutralizar, eliminar si es necesario a su contrincante y eso ocurre en la Venezuela de Hugo Chávez. Comienza con el golpe fallido de Hugo Chávez y termina con su fallecimiento en el 2013. ¿Cómo lograste o qué pretensión tenías con estos personajes de la novela? Yo quería contar la historia de Venezuela en este periodo del golpe de Chávez a su fallecimiento y tenía personajes que simbolizaban cosas que ocurrieron y tendencias que ocurrieron. Esta novela sale de una frustración mía, es la frustración de que durante tantos años yo cubrí la situación de Venezuela, la analicé, la escribí, la hablé, la discutí, hice programas de televisión y siempre quedaba con la sensación de que había algo que estaba dejando fuera, que no le estaba dejando a mis lectores saber, a la gente que me oía, qué aspectos que estaban ocurriendo eran muy importantes. Y no lo podía hacer porque utilizando las técnicas de las ciencias sociales, del periodismo, la verificación, las estadísticas, los datos duros, se me escapaba una cosa que estaba ocurriendo que era muy importante, clandestina, furtiva, escondida, que era la creciente influencia del gobierno cubano en Venezuela. Resulta que mientras nosotros estábamos distraídos en otras cosas, el gobierno cubano se las arregló, con el apoyo del presidente Chávez y su gobierno, se las arregló para tener una influencia enorme en Venezuela, que no solo pasa por las decenas de miles de barriles de petróleo que todos los días salían y siguen saliendo de Venezuela para Cuba, a cambio de no mucho, sino a todo tipo de influencias en los sistemas de seguridad, en las fuerzas armadas, en la manera de reprimir, hasta de torturar a la gente. Son importaciones del nefasto régimen cubano. La sensación que yo tengo al leer Dos espías en Caracas es que se me diluye la diferencia entre la realidad y la ficción. Es decir, has logrado en mí que algunas cosas que has contado, yo no sepa si en verdad sucedieron, porque son de verdad desquiciantes, pero como sé que formamos parte los venezolanos de un país desquiciante, difícil de explicar para nosotros mismos y mucho más para los que no nos conocen. Entonces, me quedé con la angustia de a qué género, en qué género clasificarías tú la novela. Sí, yo detesto esa pregunta. Muy bien. Este, siempre me la hacen. Porque para mí están todos. Sí. No, no, es que... O sea, perdónenme, ustedes no conocen bien a me dice, señora, como perdón de su esposa, aquí hay sexo. Aquí también. No, los entrevistadores más inteligentes y cultos me preguntan siempre eso. ¿Cuál es el...? O sea, ¿dónde...? Eso... No era para menos. Podestia aparte. Sin duda. Y siempre es verdad, ¿no? ¿En qué...? ¿Dónde se coloca esta novela? ¿Esto es ficción? ¿No es no ficción? Y yo no tengo idea qué es, ¿no? Y ese fue un acto de liberación que en parte tiene que ver con mi ignorancia. Yo no conozco todos esos géneros, ¿no? Yo escribí una cosa que salió y que efectivamente es una combinación de realidades que pueden ser vistas en YouTube y que todavía están... pueden confirmar con cosas que yo inventé absolutamente. Claro. Y luego en el medio se me mezclaron. ¿Qué te voy a decir algo, Moisés? Cuando esto se traduzca al inglés y un americano lea... Y nadie va a entender nada. No, obviamente van a pensar que es del género realismo mágico. Cuando lean que un presidente le dice a su esposa en una cadena nacional de radio y televisión prepárate porque esta noche te doy lo tuyo, es que no se lo van a creer. Es que no se lo van a creer. Cuando yo pienso en Chávez pienso en una oportunidad perdida. Este es un líder claramente carismático, claramente capaz de conectarse con el pueblo de una manera muy especial, claramente con una ambición histórica, que tuvo un cheque en blanco, un cheque en blanco del pueblo que le dijo, sí, te elegimos, estamos hartos de todo lo que venía antes, haz lo que quieras con el país. Y él hizo con el país lo que quiso, le cambió el nombre, le cambió la bandera, le cambió todo, el nombre de la moneda, cambió todo. Entonces tenía un cheque en blanco de la población. Haga usted lo que quiera, comandante Chávez. También tuvo un cheque en blanco del mercado petrolero, donde los precios subieron muchísimo, le cayó una avalancha de dinero que él gastaba como si fuera suyo, sin rendición de cuentas, sin justificaciones, sin todos los procedimientos que deberían ocurrir en una democracia para justificar, manejar el gasto público. Él lo gastaba como si fuera su propia chequera personal. Y también tuvo un enorme cheque en blanco porque no solo usó el dinero de la venta del petróleo, sino que endeudó al país. O sea, no le bastaba el dinero que le llegaba por la venta del petróleo, sino que hoy nos dejó el país con la deuda pública más grande del mundo. Entonces, él tenía todo el dinero y tenía el control de las instituciones. Otro cheque en blanco que él tuvo fue las instituciones. Él controlaba la presidencia, el Congreso, el Banco Central, los gobernadores, las Fuerzas Armadas, el petróleo de los venezolanos, todo lo que tenía que ver con poder en Venezuela, él lo controlaba directamente. Entonces, controlaba todo. Tenía todo el dinero, tenía el apoyo de la gente. ¿Y qué hizo con eso? Nos dejó esta tragedia con los niños muriéndose en la calle. Estoy convencido de que las maravillas de ese país son permanentes, mientras que la devastación que sufre en estos tiempos es transitoria. El país se recuperará y podrá acoger a nuevas generaciones que le darán el amor que tanto le ha faltado. Espero que Emma, Lili y Sammy, mis nietos, formen parte de esa generación que reconstruirá a Venezuela. Por eso, esta novela está dedicada a ellos. ¡Aplausos! Aplausos.